Para conectarnos con la vida Cuenta una alegoría que el rey de los malos sentimientos, el odio, cierto día convocó a todos sus súbditos a una reunión urgente. Los deseos más perversos del corazón humano llegaron a esa reunión. Esto es Una Luz en el Camino Cinco minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias Entonces el odio les dijo Los he reunido a todos porque deseo con todo mi corazón matar a alguien. Los asistentes no se extrañaron mucho pues era odio quien les estaba hablando y él siempre quería matar a alguien. Sin embargo todos se preguntaban entre sí quién era tan difícil de matar para que odio los necesitara a todos. Quiero voluntarios que maten al odioso amor, dijo. Muchos sonrieron ya que casi todos querían hacerlo de una u otra forma. El primer voluntario fue mal carácter. Yo iré y les aseguro que en un mes amor habrá muerto. Provocaré tal discordia e ira que no lo soportará, les dijo a todos. Pero al cabo de un mes mal carácter volvió derrotado porque cada vez que sembraba una discordia amor la superaba y salía adelante. Luego lo intentó Ambición que también volvió derrotado porque amor hizo un gran sacrificio y pudo renunciar a todo deseo de poder. Entonces odio enfurecido envió a celos. Pero nuevamente amor con valentía y fortaleza venció. Año tras año siguieron desfilando los peores sentimientos. Frialdad, egoísmo, indiferencia y muchos otros. Pero todos volvían derrotados. Amor era más fuerte. Odio ya se había resignado. Hasta que de pronto escuchó que desde un rincón del salón un desconocido sentimiento dijo Yo me encargaré de amor. Y el misterioso personaje salió con el rostro cubierto. Al tiempo volvió y delante de todos arrojó el cuerpo sin vida de amor. Está muerto como todos ustedes querían, dijo y sin más se marchó. El misterioso personaje mostró por primera vez su horrible rostro y dijo Soy la rutina. ¿Cómo está la relación con tus seres amados? ¿Igual que ayer? ¿Que anteayer? ¿O igual que desde vaya a saber cuánto tiempo? Entonces no está igual. Se está muriendo lentamente. Solo que no se ve. Hace algo antes de que sea tarde. Desde nuestro programa te ofrecemos como ayuda la revista Entre Familia, preparada por especialistas en los vínculos afectivos. Podés solicitarla gratuitamente en nuestros puntos de contacto. En Facebook buscanos como Una Luz en el Camino o llamanos al 0800-555-0201. Entre Familia es un material que te ayudará a encontrar nuevos caminos para fortalecer la relación con tus seres queridos. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino.